Vamos a hacer la comprobación final, la voy a partir Una lámina fuera, otra lámina fuera Buenas gente, como veis hoy tengo aquí mi skate normal Pero, por desgracia, hoy no lo vamos a usar Y hoy no lo vamos a usar precisamente porque lo he vuelto a hacer Hay unas 300.000 personas que solo venís aquí cuando hago este tipo de vídeos Por lo tanto, he tenido que hacerlo He vuelto a comprar un skate barato por internet Y la verdad es que no me arrepiento, no estoy avergonzado ¿Arepentido? No me avergüenza No, poca broma que tiene tela esto Porque me ha llegado este paquete, que no sé si os fijáis Pero está como medio abierto, está como mal cerrado Mira, mira por aquí Está tan mal envuelto que creo que lo puedo abrir sin usar nada más que mis manos Quizá, quizá he sido muy optimista No, no, mira No 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 Vale, va Mirad que tenemos aquí Vamos a ver el gráfico, yo no lo he visto aún Lo vais a ver vosotros primero Está guapo, eh Es un skate que he comprado por una página web llamada Wish En teoría el reclamo principal de esta página es que puedes comprar cosas con descuentos alucinantes, enormes Y es precisamente esto lo que ha pasado cuando he comprado este skate Y no, no me están pagando para hacer este vídeo porque precisamente lo que voy a hacer es poner en duda su fiabilidad Este skate, según la página web donde lo he comprado, tenía un valor de 172 euros Que ya estoy dudando solo con verlo Pero estaba rebajado un 88% hasta el precio de 19 euros que es lo que he pagado O sea, es que no puede ser, permitidme que lo duda Este skate no valía 172 euros ni de puta broma Por lo tanto la rebaja es falsa, lo están vendiendo por el precio que vale Aún así no voy a hacer asunciones hasta que no lo haya probado Ya sabéis que en este canal se usa el método científico Hasta que no se prueba algo no se demuestra Por lo tanto vamos a ello Pero primero analicemos un poco lo que tenemos por aquí Como veis lleva el típico plástico Que tiene los tornillos por encima del plástico Cosa que me da bastante rabia Porque luego tienes que sacarlo y evidentemente no voy a destornillarlos Sacar el skate Pero lo que es la madera Parece más o menos sólida Parece que hay 7 o 9 láminas El gráfico es la hostia O sea, del gráfico no me voy a quejar Pero los ejes parecen muy, muy, muy simples Normalmente son la peor parte de este skate Cuántas veces nos ha pasado que antes de cargarnos la tabla Los ejes se doblan Parece que las gomas no son muy buenas Pero bueno, tampoco se puede valorar mucho esto aún Por lo que a los rodamientos y ruedas se refiere El material de las ruedas parece bastante blando Así que no van a derrapar mucho Y vamos a hacer el test de rodaje Con todas mis fuerzas Vale, los rodamientos seguramente no son los mejores Eh, espera, espera Y lo mejor No sé si lo leeréis Os lo traduzco tal cual leo Safety warning Aviso de seguridad No garantimos tu seguridad Si la construcción de este skate es alterada Y no garantizamos nada si las partes son cambiadas Este producto requiere very high skill O sea, muy alta habilidad Esta gente de aquí no se hace responsable de que te hagas daño básicamente Atención, gente de más de 100 kilogramos no puede jugar con esto Cosa que indica mucho sobre la calidad de este skate Porque un skate normal tienes que poder patinarlo Aunque peses 150 o 200 kilos Bueno, creo que estamos preparados para saltarnos cada una de estas normas Así que vamos a un sitio más indicado para probar este skate Vale, pues tenemos el skate Pero aún el plástico Así que antes de empezar a probarlo vamos a quitarlo Es que esto da una rabia O sea, mire, mire, mire Y se quedan luego las tiras Que no hay como quitarlas Por aquí más de lo mismo O sea, está el plástico por debajo del eje Es la cosa más unsatisfying que existe Sabes, como que no puedas quitarlo entero de golpe Ha quedado, como veis, un poco mal Pero ya se le encantó, ¿sabes? O sea, estos skates Si quitas bien el plástico No valen la pena Tienes que dejar siempre un trocito aquí suelto Para buena suerte Gente, ha llegado el momento De probar el skate La lija, como veis Es de estas que parecen casi una lija de Tech Deck Que son como lijas de skate Pero como un poco más gruesas Y la verdad es que de esto No suelo tener quejas Porque la tabla no dura lo suficiente Como para que la lija se joda normalmente Así que Vamos a subirnos A ver qué sensaciones nos da Creo que es la primera vez que me subo un skate De estos Y los ejes Tienen movilidad Va en serio, ¿eh? O sea, mirad Me está sorprendiendo, ¿eh? Porque normalmente lo que pasa en estos skates Es que cuando los ejes tienen movilidad Es simplemente Que se inclinan Pero luego a la hora de la verdad No giran Simplemente se inclinan Y tú te vas al suelo Vamos ahora a darnos una vuelta Por aquí el barrio Para probar también un poquito Como nos movemos Si es cómodo Para desplazarse y tal Y a ver qué conclusiones podemos sacar Vale, gente Pues hemos llegado a una plaza Que tiene bastante buen suelo Y qué mejor momento que este Para poder poner a prueba este skate Haciendo trucos y tal De camino aquí Me he dado cuenta que Este skate Por lo que a ruedas y rodamientos se refiere Es un poco mejor Que el resto que he probado en el canal Porque básicamente Te permite desplazarte Más o menos cómodamente Por lo que a los ejes se refiere Hemos podido comprobar que sí Se puede girar más o menos cómodamente Pero bueno La prueba definitiva Es siempre la de resistencia Aguantar este skate Tú unos cuantos trucos Vamos a empezar con trucos de flat Y poco a poco Iremos viendo Si le hacemos daño O si aguanta Vale Primer truco A ver qué sale Tu 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 Watch Tu a kickflip Hijo de puta O a ver eh A ver Kickflip test Superadísimo El problema es que Los ejes realmente Tienen recorrido Se doblan bien Cosa que es positivo Para desplazarse Pero al hacer trucos Como tiene las ruedas Muy blandas Y los ejes Muy sueltos Puede que llegue a tocar La rueda a la tabla Y nos haga wheelbite Pero para comprobarlo Vamos a hacer unos cuantos trucos más A ver qué sale Tío ha sonado a partido Te lo juro Espero sinceramente Que no nos descarguemos Al cuarto truco Porque tiene que durar Por lo menos 10 minutos el vídeo Vale gente Como habéis visto Me he quedado pillado Unas cuantas veces Precisamente por lo que os decía Veis esto de aquí Esto de aquí Es el wheelbite Que es lo que pasa Cuando la rueda Toca directamente a la tabla Y evidentemente Por la fuerza de rozamiento Que hace la rueda Que agarra mucho Porque es blanda A la tabla Te frenas de golpe Y te caes Y entonces tienes que planchar Perfectísimo En tornillos Para no liarla Es como que me cuesta mucho Como ponerme bien Para picar los trucos Porque los ejes Va como Dos mil años más tarde La cosa se pone seria Ahora, 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 ahora Hostia Como ha gustado Ya sabéis, gente Wheelbite y estas cosas Estoy demasiado cansado Para hablar Un poco para tener Segunda opinión Típico 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 Dame un truco Dame un truco Un flip Un flip Y luego me dices opinión Se mueve Ya, ya Te voy a retar a hacer un truco Que me he inventado yo Que se llama Use a flip Se empieza a partir de un manual ¿Vale? Brutal Vamos a intentarlo Y con esta tabla A ver si Vale, vale Se ha picao Se ha picao Uy Que ahora estoy demasiado engolizado Tío Que ahora estoy Uy Eyyy ¿Qué hace? ¡Yadro! ¡Este! He aprendido un truco con esto No me lo esperaba, eh La verdad Ha sido complicado Pero mira Bueno, mirad, eh Habla, díe Hola, me llamo Kate The Week Y me duele todo Vale, gente Estamos yendo A un spot Que está ahí donde Donde la palmera Ehm Voy a intentar ver A ver cuántos shovits Puedo hacer en el suelo Sin picar El suelo es bastante chusta, eh No se vale Ha sido muy ridículo esto, eh O sea, realmente Se empieza a notar Que los ejes están A punto de soltarse Porque te lo juro Que hacía un shovits Y después de cada shovits Es como que El mundo cambiaba, ¿sabes? Una locura Pero bueno Estamos aquí en el spot Hay aquí tres escaleras Muy bonitas Que son El tamaño justo Para que Esperemos que no me lo cargue La primera Así que Vamos a ello Hostia Creo que nos acaban de tirar un pañuelo Pero huele un poco a vino ¿A vino? Huele un poco a vino Lo dejamos aquí por si ese alguien De no tiene idea de refugiar Oh, shit Best Poca broma Que está perfecta, eh También que he planchado tornillos Que es como Como tienes que planchar Si no quieres que se rompa Pero bueno Vamos a intentar algún otro más Yes El gráfico es un papel O sea, ¿qué cutre es esto? O sea, ni siquiera está estampado Es un papel No lo habíamos visto nunca En ninguno de los skates baratos Que hemos probado en este canal Estoy muy cansado, eh Eso sí que es un gran punto negativo De este skate Habría que pelarlo todo Y ponerle mucha cera a la madera Eh Y que conste que está encerado Vamos a hacer la comprobación final La voy a partir Pero la voy a hacer suave Para que veáis lo poco que faltaba Como para que se partiese Ha sido la partida más suave Que he hecho en mi vida Y mirad Es que las láminas son tan cutres Que se parte Pero No se termina de partir Sino que se deslamina ¿Sabes? Mira Una lámina fuera La lámina fuera Bueno, gente Pues Conclusiones finales Sobre este skate Evidentemente Lo que te están vendiendo Es una gran mentira Este skate No puede valer 172 euros Ni de broma Porque Este skate de aquí Que es mi skate normal Que tiene las piezas Prácticamente de la mejor calidad posible No los vale 172 O sea ¿Cómo los va a valer esto? Así que sobre todo Cuando veáis en Wish Un skate Rebajado un 88% De ciento y pico A 19 euros No os lo creáis Es realmente un skate De 19 euros Le están poniendo ese precio original Para que os penséis Que estáis comprando una ganga Y realmente No Estáis comprando una mierda En todo caso Por la que a funcionalidad Se refiere Los ejes Son un poquito mejores Que los del último skate De Amazon Que probamos Las ruedas son blandas Pero bueno Son seguramente Lo que menos influye Al patinar Y los rodamientos Evidentemente también Aunque son un poquito mejores Que el del skate De Amazon anterior Dejan bastante que desear Por lo que a la tabla se refiere En este caso Si que era mejor La del último skate Que probamos Esta la verdad Es que A la que hemos caído Un poco en el nose Un par de veces Ya se ha empezado a romper Y hasta el punto De que es que No podía ni picar trucos Porque es que era como Una especie de cama elástica Si alguna vez Queréis iniciaros En el mundo del skate Aunque sea un poquitín Más caro Os recomiendo mucho Ir a un skate shop Una tienda de skaters Para skaters Por el simple hecho De que ahí La gente sabe Lo que necesita Un skater principiante Porque todos lo hemos sido Y la gente Que lleva las tiendas También ha sido principiante Y os va a aconsejar Mucho mejor que nadie Y en el caso De que no tengáis Ninguna skate shop cerca En Skatenergia.es También tenemos Nuestros skates completos Con material Un poco más sencillo Por lo que a ejes y ruedas Se refiere A 95 euros Que sigue siendo Un precio bastante razonable Y nada Finalmente No sé si habéis notado Alguna especie de mejora En la calidad de este vídeo Este vídeo Lo he grabado Con mi colega Joan Detrás de la cámara Vas a girarla Que también Que también Tiene un canal De YouTube De fotografía Que se caen Muchos de vosotros Es un tema Que también Nos interesa Que os lo dejaré Por aquí Pero bueno Ya no sé Ni por qué hago Tantos de estos vídeos Porque es que Es de 20 euros Que ya está claro Después de tantas pruebas Que no valen la pena Y gente Hasta aquí este vídeo Si te ha gustado Te invito A dejar un pedazo De like Joder Bueno gente Y aquí no sé Por qué El audio Dejó de grabarse Así que voy a despedir El vídeo En voz en off Solo dejadme Comentar una cosa Cuando este vídeo Llegue a 10.000 likes Voy a comprar El siguiente Skate barato Así que asegúrate De dejar un like En este vídeo Y dejar en los comentarios Donde queréis Que compre El siguiente skate barato Dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos La semana que viene Chau Chau